El ministerio le queremos preguntar ¿Qué cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Por qué el primer tiempo tenemos que esperar? Nuestro futuro no es un pueblo Nuestro futuro no es un pueblo Nuestro futuro no es un pueblo ¿Cuánto profes sobran recortes? Pública educación pública ¡Educación es un derecho! ¡No obliguen que educación es un derecho! ¡No obliguen que educación es un derecho! ¡No obliguen que educación es un derecho! ¡Nuestro futuro no es un pueblo Nuestro futuro no es un pueblo ¡Y faltan profes! ¡Fortes! ¡Fortes profes! ¡No recortes! ¡Fortes! ¡Que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar sus guerras con sanidad de Lucas! ¡Cantile! ¡Fueste lo que fueste! ¡Y la lucha siga! ¡Fueste lo que fueste! ¡Y la lucha siga! ¡Fueste lo que fueste! ¡Obviamente de la lucha de los estudiantes! ¡Sin derecho! ¡Con filibles! ¡Eso es el derecho! ¡Eso es el derecho! ¡Más educación! ¡Estamos los estudiantes!